Hey que tal chicos pasamos aqui un nuevo video, soy Esten Gonzales y bienvenidos a un nuevo video como les dije Ojalá que esten muy bien porque yo estoy muy bien, gracias a ustedes, estoy haciendo videos, ojalá que les fascine Lo que estoy haciendo es por ustedes, no por mi, porque me gusta entretener a la gente, ya estoy mas avanzado, yo hablo mas relajado Yo me acuerdo que antes, les voy a contar un pedacito de mi historia Cuando comencé YouTube ya he borrado el nombre, y pues este es el ultimo nombre que me queda, que es del TEN CUERPE PASTA Que, como dicho, yo cuando inicie, inicie como que haciéndolos, pero los vlogs no me salian bien, no tenia buena calidad No tenia, como dicho, los caracteres, pues ahora tengo luz, la otra luz de aqui atras, que es un bobillo pequeñito Tenia sus tres panales de solar, pero caseras, osea, es algo casero Y pues yo antes de hablar asi como, hago un ejemplo Hola gente, soy Steven Gonzales, y bienvenidos a un nuevo video Y era moviendo asi las manos, no, un poconon de cosas, y pues Lamentablemente, llegamos a los 105 suscriptores, y bajaron a los 100, a los 90, pero no, me da igual porque Se que, se que con la ayuda de ustedes voy a subir, y, y a los pdc Pues si, me, me gustan los videos de Sebastián Villalobos, me gusta En sentido, en otro sentido, no son mal pensados Pues si, el video de verdad, pues porque, quise hacer algo expresivo, algo bueno, por mi vida, osea Porque me gusta hacer videos, me gusta entretener a la gente asi sea, de bobadas El video es de tipos de hermanos, ya tiene 88 visitas, gracias Yo se que, de pronto, algunos no lo vieron completo, pero Fue algo serio, fue algo brusco, pero no fueron nada golpes, obviamente Pero, yo gracias a ustedes estoy aumentando el canal, y estoy cumpliendo un sueño Un sueño que, cada, cada chico que comienza a hacer videos, tiene un sueño, es decir Va a ser youtuber, pero youtuber no es el que empieza y comienza a grabar El que comienza a grabar, después de los 100 suscriptores, 100 mil suscriptores No es el que comienza a grabar a lo primero, el primero, es un picaflor Porque yo no, yo no me aclaro a youtuber, cuando era un chino de 12 años, si me aclaro a youtuber Pero ahora ya no, porque se que, que hay gente que dirá Oye, tan picado, esta recién iniciando el canal y ya escribiste el tweet, no? No escribiste el tweet, ayer hice un directo en facebook, en mi perfil ese, el real Me puso a hacer el directo, listo Pero, me puso a hablar y le dije que porque me gusta hacer videos Porque me gusta hacer videos, me gusta como que expresar lo que siento, lo que pienso Es como decir, mire, les presento este desodorante, que no puedo mostrar la marca Que es, es un desodorante para hombres, no, yo no, yo no necesito el canal para, para los ideas, si me pagan, si Pero no es un momentico que digamos que uno cree, que porque uno cree al canal y ya se, y uno comienza a chatear y decirle A tan marca, eh, promociono tu canal por tanto y tanto No, ser youtuber no es, eh, ganar publicidad, es saberse, mostrar Por lo que estoy haciendo, ya estoy un poquito mas suelto Eh, mas adelante voy a hacer el video mas expresivo, mas, mas cool, mas chistoso, obviamente, mas tierno Entre comillas Y pues, eso fue todo y pues, ojalá les haya gustado esa mini información De porque me gusta hacer videos, o O y porque comenzo a hacer videos en Youtube, por ese motivo y me da igual Solo les pido que me ayuden Y pues, chao, chao y recuerda, te bajare el canal aca Que aca esta el boton de suscripción, no me vayas a dar quejas que no puedes Y pues, aqui estan los botones de me gusta Que puedes darle me gusta aca Y pues, babo y recuerda Yo no llego de criticas El que oiga de criticas, muere solo Chao, chao